Y damos inicio con la información lo que está sucediendo en distintos puntos en los ingresos, por supuesto, a la ciudad de Guatemala. Nuestro recorrido inicia y vamos a empezar en el área sur. Dalia Santos nos da a conocer de una colisión. En esta ocasión también nos da a conocer unos trailers averiados. Estamos hablando de trailers averiados en la subida de Villalobos que están ocasionando tremendo tráfico. Aquí tenemos las imágenes. El tráfico va bastante lento hacia la ciudad de Guatemala. Tenemos en pantalla estos trailers. Estamos hablando de varios trailers que por alguna situación dejaron de funcionar. Algunas adversidades mecánicas dejaron de funcionar y quedaron averiados exactamente en la subida de Villalobos. Imagínense a esta hora de la mañana, 6 con 3 minutos, el tránsito está bastante complicado porque estos vehículos de transporte pesado están obstaculizando el camino, estamos actualizando el paso. Un carril se nota, se ve que está detenido. Ya es un carril menos, lo cual está provocando una fuerte complicación vehicular. Esto en la subida de Villalobos, por lo cual nosotros estamos alertando a la población. Si usted necesita ubicarse, salir de este punto, pasar por el sector, pasar por el área de Villalobos, está complicado por estos trailers. Son dos vehículos de transporte pesado, los cuales han quedado allí parados. Ya las autoridades están en el punto para empezar la movilización del mismo. Tenemos otra información que nos dan a conocer, precisamente ya con más datos. En esta ocasión nos dice Dalia Santos, también precaución en el tráfico. Villanueva trabaja para movilizar dos trailers, los mismos trailers que estaba mencionando anteriormente. Ya han llegado las grúas para la movilización de los mismos. Tenemos aquí las imágenes de cómo han empezado. Mire usted, este tremendo trailer, vehículo bastante pesado. Se ha quedado allí obstaculizando el paso. Han sido los carriles que han sido detenidos, lo cual está provocando mucha lentitud. La llegada de la grúa también tomó un buen tiempo, lo cual ha hecho mucho más lento todo este proceso. Así que, Heidi, esto es lo que está causando bastantes complicaciones en el sector de Villalobos, en el ingreso a la ciudad de Guatemala, la salida de Villanueva y el ingreso, la entrada a la ciudad de Guatemala. Y también cabe mencionar, Heidi, que en algunos puntos, en algunos sectores hay llovizna y en otros fuerte lluvia. Así que también esto hará más complicado el tránsito.